Vamos a analizar esto del manifiesto de los federales de Andalucía. Vamos, el manifiesto de los federales, el manifiesto que el 21 de julio, ya como hoy, de 1873, establece ley en Despeñaperro, que es una declaración de todos los cantones Andalucía. Los cantones son una forma de poder construir desde abajo, desde la base, que se articula en un momento determinado, que es durante la Primera República, y que es la cristalización, la transformación de toda una serie de reivindicaciones que había establecido el Movimiento Republicano y el Movimiento Republicano Federal. O sea, cuando hablamos de federalismo, sigue quedando claro que cuando hablamos de federalismo en el XIX estamos hablando de confederación. El proyecto, aunque hablen de federalismo constantemente, el proyecto es confederal. Es decir, es una federación de distintas partes, que luego daría por una delegación en una institución superior de alguna de las competencias, que distintas partes, por ser, haciendo desde el individuo, lo local, el municipio, el cantón, que sería la comarca, hasta una federación de ámbito nacional o de ámbito internacional, o sea, es decir, de ámbito andaluz, y más allá de Andalucía, irían delegando parte del individuo, delega parte de los poderes que como individuos competen al cantón, el cantón, el municipio, el municipio delega parte de unos poderes al cantón y así sucesivamente. Entonces, el poder se construye de abajo hacia arriba. Este manifiesto se contextualiza en esa regla de lo que yo llamo la revolución cantonal, porque parece que es un movimiento revolucionario, y ahora veremos por qué, que no se da solamente en Andalucía. Lo que pasa es que sí hay en este caso una declaración de los cantones andaluces que apuestan por lo que pongo a continuación por un Estado andaluz, por una vertebración cantonal andaluza y a partir de ahí hay alianzas de tipo superior. Pero la revolución cantonal se tiene un carácter evidentemente de Andaluz, de 56 cantones, que más o menos porque esto es un poco lo de hay cantones que duran días, cantones que duran semanas, cantones que duran meses, pero de los aproximadamente 50 y tantos, cerca de 60 cantones que aparecen en estos años en este periodo, en el verano de 1873, 28 son andaluz. Entonces hay un carácter andaluz de movimiento cantonal muy fuerte y muy evidente y ahora veremos por qué. Este es el manifiesto, este que lo que tenemos aquí. He subrayado, he subrayado en amarillo por las cosas que me parecen más relevantes. Primero hace un análisis que es la primera parte sobre lo que ha pasado hasta este momento, hasta la primera república y en el que más o menos viene a decir que las aspiraciones de la pequeña burguesía y del movimiento obrero de Andaluz lo que formaba ese movimiento federal, de los federales andaluces, las aspiraciones han sido traicionadas. Y han sido traicionadas por las distintas revoluciones que se han dado, las de 68, las de la patricada, etc. Y al final, cuando establece qué es lo que hay que hacer ahora, pues lo que plantea es esto. En el Peña Perro, el histórico y el impugnable es lo alto de la libertad, lo cual, dicha frase tiene una carga bastante importante, será el Borbayer, por las fuerzas federales que mandan los que suscriben, la bandera de la independencia del estándar. Terminemos pues nuestra obra, completemos la pregeneración social y política de esta tierra, Andalucía, clásica de la libertad y la independencia. Formemos nuestro ejercito federal, constituyamos nuestros cantones, elijamos nuestra sanción. Federales de Andalucía, unión íntima, fraternal entre todos nosotros, interin se constituyen los cantones del estándar. Fórmense los comités de salud pública, como en Madrid y demás provincias nos reconozcamos otra autoridad que la de nuestros cantones. ¡Viva la soberanía administrativa y económica del Estado de Andalucía! ¡Viva la República Federal con toda su reforma social! Ese es el planteamiento, ese es el planteamiento general en el que se circunscribe la revolución cantona. Y que en Andalucía se plasma en este manifiesto. Una cosilla más, para hablar un poco de lo que es esto, vamos a ver, cuando hablamos aquí, por ejemplo, fórmense los comités de salud pública. Yo creo que esto no suena a tu mundo. Los comités de salud pública eran los que se establece la Comuna de París en sustitución de los gobiernos burgués. Y es que el manifiesto es de 1873 y la Comuna de París es de 1871. Es decir, la Comuna de París ocurrió dos años antes. Y la Comuna de París fue un ejemplo de cómo, más allá de superar el capitalismo, cómo el movimiento obrero y las clases populares podían establecer otro tipo de gobierno que fuera del pueblo. Esto lo utilizó Marx, lo utilizó Engel, lo utilizó el movimiento obrero, el movimiento anarquista también, el movimiento libertario. La Comuna de París es tanto para Marxista como para comunista, tanto para Marxista como para anarquista es una referencia. Siempre es así. Y para ellos y para los federales también. Lo primero que hacen en cualquier sitio que aprobaremos en Granada y demás hay, por ejemplo, un comité de salud pública en Cueveja, hay otro en Guacho, hay otro en Santa Cecilia, hay otro en Juliana, aparte de la aprobación del cantón de Granada, la aprobación del cantón de Notria, etc. Por ejemplo, en el cantón granadino, ¿qué es lo primero que se hace? El arranque del cantón en Granada se declara el día 20. ¿Y el día 20 qué pasa? Porque toman unas medidas. ¿Qué medidas son? Eliminación de los privilegios que había establecido y conocido la monarquía. La toma y la sustitución del poder civil militar y el económico por el Comité de Salud Pública. La creación de ese comité, la separación radical de la Iglesia y del Estado. Y a partir de ahora se prohíbe cualquier tipo de relación entre la Iglesia y el Estado, o la revisión de los títulos de propiedad. Es decir, hay un programa que no es un programa que sigue estando dentro de un marco pequeño burgués, no es un programa revolucionario porque la propiedad se sigue, en cierto modo, respetando, aunque con matices, según los cantones. De Sevilla, por ejemplo, un poco más moderado. El cantón de Cádiz tiene un poquito más de carga social. Pero que viene a cuestionar y a poner en marcha un nuevo sistema de gobierno que no sea el gobierno burgués que establecía la Primera República. Un segundo. Luego, una segunda cuestión sería saber por qué ha sido el movimiento cantonal, la revolución cantonal, por qué ha sido tan maltratado. Decía José Acosta, que es el libro este que tengo aquí, que habla de este tema, y creo que, además, con bastante razón, cómo la revolución cantonal, la primera república ha sido uno de los episodios históricos esos que tanto los historiadores, tanto de izquierda como de derecha, los ponen a parir. Es decir, cuando hablas de los cantones, bueno, siempre se saca a reducir lo mismo. Sí, que si era un caos, que si el cantón de aquel se peleó con el de enfrente, etc. Bien, son cosas que ocurrieron, pero que han ocurrido en cualquier proceso revolucionario. Cuando hay una situación de ausencia de poder y un proceso constituyente en que un nuevo poder intenta hacerse con la situación, pues evidentemente ese vacío de poder que se crea en medio genera una serie de disfunciones, de cosas de desórdenes, malentendidos, etc. Y eso es lo que ocurre en la revolución cantonal. El problema es que la revolución cantonal, por un lado, cuestiona la idea de España, porque abiertamente esto es lo que se plantea, que es lo que se venía planteando desde el principio del siglo XIX, es que si tiene que haber una república, el poder tiene que ser constituido desde abajo hacia arriba. Lo cual rompe con cualquier idea de España concebida desde 1873 hacia adelante, tanto por la izquierda como por la derecha. Lo segundo es que cuestiona evidentemente al Estado, porque lo que plantea es que tienen que ser los municipios y luego los cantones, la agrupación de municipios, los que guarden todas las competencias del Estado y luego podrían ir cediendo alguna a una institución superior. Además, cuestiona el centranismo, cuestiona incluso las direcciones estatales, porque los federales de Andalucía, los federales que se alzan en los cantones, son una parte del partido del partido de la República, del partido de Pimargal, mientras Pimargal está como presidente del gobierno de la plena república. Es decir, se alzan contra su propia dirección porque entienden que Pimargal, con bastante buen tilderio, entienden que Pimargal lo está tradicional y que Pimargal se puede estar viviendo. Realmente, luego el propio Pimargal lo reconoce que evidentemente no era eso lo que se planteaba sobre el papel cuando ellos estaban luchando. Establece un proceso, además, constituyente que va hacia arriba y, además, es curioso porque las críticas hacia el cantonalismo se dan igualmente de la izquierda como desde la derecha. Siempre que hay una concepción estatal, estatalista, del Estado español, siempre hay una crítica al cantonalismo brutal. Además, cuando hablas con gente, con historiadores sobre este tema, es decir, lo del canton es inasumirlo. Precisamente por todos estos elementos que vienen a cuestionar todas las costumbres que luego la izquierda española, la izquierda estatalista ha asumido muy bien, como es lo del poder de arriba hacia abajo, como es lo de un Estado, un marco administrativo y territorial dado que en estos españoles no se mueve, como es lo de que la dirección mande a los demás obedece... Todo ese tipo de cuestiones son las que cuestionaba el cantonalismo. Bueno, ¿cuándo se produce y dónde? En el dónde voy a empezar por un sencillo, un mapilla. La zona que hay en verde es la zona donde tuvo canton. Entonces, la zona que hay en rojo en este mismo periodo es una zona donde había movimiento carlista. En ambos casos, tanto el movimiento carlista como el cantonal es un movimiento armado. Está hablando de gente que va con fusilés y que está instaurando su propia ley y su propia forma de organización política sobre la marcha y por mariza. Entonces, si le echáis un vistazo veréis como Andalucía, Valencia y Valencia. Punto. Bueno, hay un canton en Salamanca y en la Navidad. En Madrid hay un pequeño intento que duraba muy poco. Andalucía y Valencia. Entonces, hablar de esta cuestión como algo que no es ajeno a nuestra propia identidad, a nuestra propia historia, es bastante inexacto. Porque Andalucía juega un papel importantísimo en la evolución cantonal. Y aquí, si echamos un vistazo con un poco más de detalle, aparecen los principales focos cantonalistas, que no los únicos, pero los principales. Aparece en Granal, por ejemplo, así en nuestro entorno, aparece Granal, Loja, Motrí, Huarcho... Pero es que hubo comités de salud pública en los siguientes pueblos. Lo digo porque es una cosa que ha quedado en el trasfondo de nuestra historia y que lo hemos olvidado, ¿no? En Comité de Salud Pública, por ejemplo, en Huarcho, se olvidan Colopo, Alguñeca, Furiana, Arenas del Rey, Los Híjales, Santa Fe, Guadalcuna, Venalúa, de las Villas, Niva, Loja, Dula, Argoñón, Morbiza, Reavinejo o Hueveja. Y los comités de salud pública son siempre los mismos. como son gobiernos populares, instituidos de forma popular, que vienen a suplantar a los ayuntamientos que institucionalmente ejerce a poder. Entonces, la presencia de la luz a la revolución cantonal es imprescindible. De hecho, posteriormente hay algunos autores que destacan como la presencia del cantonalismo, cuando vemos un mapa de Andalucía o incluso un mapa de español, la presencia del cantonalismo, 50 años después de la presencia del anarquismo, donde 50 años antes había lo que se llamaba republicano intransigente, que era lo que hicieron la revolución cantonal, pues 50 años después vayan a la luz. Esa es la cuestión. Bueno, la revolución cantonal aparece en la primera república, que es cuando se creó una incertura federal, y muy rápidamente, cuando entro en historia, este periodo se caracteriza así de forma general, primero porque aparece la revolución de septiembre de 1868, quitan Isabel II, aquí los federales de Andalucía participan y son importantes en la institución de Isabel II, dos meses después aparece la insolvención de la parricada, y el 4 de diciembre de 1868, la insolvención de la parricada en Cádiz, comandada por Ferencia Salvochea, que luego se extiende a Bárraga, se extiende a Córdoba, se extiende a Granada, es decir, cuando hay una analogía fundamentalmente federal, fundamentalmente socialista, socialista en el sentido originario del término, fundamentalmente republicana federal, y en todo este periodo. ¿Qué ocurre? Que cuando destruya Isabel II, primera traición, en vez de instaurar la república federal, quiere decir, en ciencias políticas, paríamos de la república con federal, vuelvo a insistir, en vez de instaurar la república federal, dice, no, no, espérate, espérate, no, no, estará lo nuestro, no puede ser así, calma los masas, porque vamos a ver qué hacer. Empieza la huerta, que es Ita, y al final termina en la monarquía de Amadeo de Salvochea, Amadeo de Tire. En ese periodo ya, el 4 de diciembre de 1868, ya digo, ya se dan cuenta de que le han tomado el pelo, y entonces Ferencia Salvochea, coge a las milicias y dice, por aquí no vamos a trasigir con lo que nos estés planteando. La insurrección de la parricada va a ser vencías, insurrecciones que hay posteriormente van a ser vencías, de forma que se instaura el reino de Amadeo de Salvochea. Dura dos años, no va a ningún lado, y ya, pues toca la república. Toca la república, entonces, los republicanos intransigentes, es decir, aquellos que eran partidarios de constituir el poder, y abajo hacia arriba, aquellos que escribieron en el manifiesto de la federal de Andalucía, dicen, bueno, pues está en nuestro momento. Pero, ¡oh!, qué casualidad que en nuestro momento tampoco. Teniendo, como primero ministro de Gobernación y luego presidente de la primera república, Api Margar, que era como el líder teórico del republicanismo federal en el momento, resulta que teniéndolo a él, ahí, resulta que el tío, pues se dedica no precisamente a hacer lo que dijo que había que hacer, sino todo lo contrario, a impedir que la facción más radical, que son los republicanos intransigentes, lleven a cabo el establecimiento de un poder constituyente. Primero disuelve la Junta, la Junta que eran, pues eso, instituciones de poder, desde las que luego se establecía la Comisión de Salud Pública. Luego, como presidente de la primera república, empieza a dar vueltas, y dice que, bueno, que es que todavía no se puede, que esto no quiere disolver las cortes, luego las disuelve. Luego, bueno, no quiere esperarse. Total, el 12 de julio de 1873, el primer cantón, el de Cartagena, siendo aún Pima Margar, presidente de la primera república, se alza y dice que nosotros no esperábamos. Y el 19, aparece el cantón de la República de Malucía, Sevilla y Cádiz primero, Granada en el día 20, etc. Y es decir, ahí ya tenemos el proceso montado. Hay una asociación del propio movimiento republicano federal contra su dirección y contra una parte de su partido. Bueno, ¿cómo se produce este manifiesto, el manifiesto de los federales? Lo que hacen los republicanos intransigentes es, primero, irse del Parlamento, del Parlamento de Madrid, y luego a la vista de que hay algunas medidas, como por ejemplo algunos cargos del ejército que son apartados del mando, pues se publican intransigentes, directamente lo que hacen es decir, bueno, pues nosotros tomamos la arma, salimos a la calle y nos enfrentamos con la primera república porque está claro que ni el general Prín en 1868, ni luego Pima Margar, a pesar de ser de nuestro partido, va a hacer lo que dijo y dijimos que había que hacer. Los cantones en general duran, el que uno de los que más dura es el de Málaga, pero en general duran semanas, el de Cartagena es el que dura más, porque Cartagena estaba una de las bases fundamentales de la Marina Española, y entonces se restira un poco más, pero en general son movimientos que como la Comuna de Marín duran un mes, dos meses, y que vienen a plantear por la necesidad desde Andalucía de que se establezca un Estado libre andaluz y a partir de ahí construir un poder de manera concederada. Y es lo que veíamos en el manifiesto a los federales, por lo que se plantea no hay ni más ni menos que una federación. Este es el boletín, por ejemplo, el boletín oficial del Cantón Granadín. Lo primero que hacen es secuestrar la imprenta del boletín oficial de la provincia y evidentemente, para materializar el nuevo gobierno, establecen un boletín oficial del Cantón Granadín. Hasta aquí lo he hecho, que podríamos entrar mucho más, el tema es complejo, es rico, pero, bueno, más allá de ver lo que pasa, me voy a atender un poco en el por qué se produce. Lo primero que nos manifiesta en el manifiesto de la Oficina de Andalucía es que hay una burguesía nacional de Andalucía. Hay una burguesía andaluza que tiene unas reivindicaciones como clase social y que tiene una proyección nacional de Andalucía. Es curioso que la Primera República establece, en el proyecto de Constitución de 1873, establece una división de Andalucía entre Andalucía y Paja, que sería Málaga, Granadín, Jaén y Almería, sin ningún criterio histórico ni geográfico aparente, aunque yo soy geógrafo y de criterio geográfico no hay ninguno, y histórico difícilmente, porque en ningún momento Granadín y Jaén, a no ser que en Al-Andalus, pero en Al-Andalus también estaba la otra parte, las otras cuatro provincias. Pero bueno, lo establece así. Lo curioso es que el manifiesto de los federales y los escritos de los federales de Andalucía en ningún momento respetan ni contestan esa división. Cuando el manifiesto de Cádiz o el manifiesto de Sevilla, a la vez que se proclama el cantó, sacan un manifiesto y dicen nosotros nos alzamos, en todo se refieren a los territorios hermanos, al resto de Andalucía, llaman a la unidad de los andaluces, de los cantones andaluces, etc. En ninguno se establece la unidad de los cantones de la Alta Andalucía o de la Baja Andalucía, esa extinción es una extinción artificial. Además que se establece desde Madrid, se impone desde Madrid cuando hace la construcción. Pero no tiene una correspondencia con lo que luego los republicanos intransigentes plantean desde abajo. Entonces hay una burguesía nacional que se va radicalizando durante el siglo XIX, una burguesía que no es la clase social en su conjunto, sino que es un sector muy concreto, es la burguesía urbana y que se dedica al negocio del vino, es decir, a la exportación, y que durante todo el siglo XIX tiene unas reivindicaciones comunes con las clases trabajadoras y con las clases populares. No quiere decir que cada uno no tenga sus intereses, pero en este caso tienen unos puntos de concomitancia ¿y contra quién se enfrentan estas dos clases sociales? Pues se enfrentan contra una fracción de la burguesía andaluza que es la burguesía agraria, la burguesía difundista, que es la burguesía que se extiende por el Valle Medio y el Valle Central de Guadalquivir y que es la burguesía que está extremadamente interesada en mantener la idea de España, el Estado español unitario y además unas medidas económicas concretas que es proteccionismo. Ellos miran por su interés y por su producto de cereal. De cereal, y de aceituna. Entonces, lo que no les interesa no tienen especial interés en la exportación. Les da igual que la gente sembra de hambre porque el trigo sea muy caro y no se trae trigo de fuera, les da igual no le beneficia porque si el trigo está caro hay obresas más, les da igual que el vino no se venda porque evidentemente hay comarcas enteras en Cádiz que están sembradas en viñedos y ese vino se tiene que echar fuera, no es un vino que se pueda consumir dentro de este español y entonces ante esa situación es ante la que una franja de la burguesía y las clases populares se van a oír. Y se unen en todo este periodo. Ya al final del XIX esa burguesía urbana, esa burguesía con una conciencia nacional va desapareciendo porque la ahoga la burguesía grátida. La burguesía es difundida y se la carga. Hay una transformación económica en este periodo para entenderlo muy rápidamente. Primero, hay un crecimiento de la población en la primera mitad del siglo XIX la población andaluza se multiplica por dos un crecimiento brutal de la población. Aparece la siderurgia andaluza con los altos hornos de Marbella y los del Pedroso en Sevilla. Aparece la siderurgia no, la industria textil en los años 40 unos 20 años más tarde en 1846 centrada fundamentalmente en Mádaga aparecen las desamortizaciones que se suponía que iba a ser una cosa que iba a quitar tierra iba a sacar tierra que eran comunales o que eran de la iglesia para dársela al pueblo pero resulta que claro, como el gobierno es un gobierno burgués pues elegida para ellos y está sacada de tal forma las tierras que al final son las compras de la burguesía y la burguesía fundamentalmente que tiene interés entre las tierras que es la burguesía que ella tiene. Es decir, cuando hay dos desamortizaciones una en los años 30 y otra en los años 50 cuando llegamos a 1860 los trabajadores en las clases populares tienen menos tierras hay muchos pequeños cartesinos que han sido propietarizados que tienen que pasar a sajonalero y quien tiene más tierras es quien antes ya tenía la burguesía con la ventaja de que los nobles hay unas tierras que no pueden vender pero fruto de estas desamortizaciones se eliminan esas vinculaciones que era una cosa de carácter tan feudal lo de los señorillos etc. de forma que ya las pueden vender ya dejan de ser nobles para ser burgueses del peor derecho Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que en el transcurso del siglo XIX la burguesía agraria era difundista cada vez tiene más peso económico por lo tanto político y esa burguesía urbana y portadora centrada en el vino centrada en las ciudades cada vez la van eliminando y la van arregulando más y entonces en esa alianza entre las clases populares los trabajadores y esa burguesía de carácter como un carácter nacional pues evidentemente los trabajadores cada vez van teniendo más peso Luego, a la idea internacional además ocurre algo es que las potencias después de la primera revolución industrial a finales del siglo XVIII las potencias durante Daña y Francia hay una caída en la tasa de ganancias que es un elemento típico del sistema capitalista es decir que durante unos años va explotando una tierra o va explotando o va haciendo un producto y ese producto al cabo de 20 años va a su precio entonces produce menos ganancias y tiene menos ganancias y entonces necesita salir fuera y necesita conquistar nuevos espacios para tener más materias primas para producir más baratos y elevar sus desganancias y ahí entran estos españoles se viene aquí y aquí se quedan con las fundamentales riquezas del subsuelo por ejemplo en Andalucía tenemos además un caso muy gracioso tenemos todos todos creo que hemos estado en Almería conocemos todo el muelle inglés que hay en Almería pero es que en Huelva hay otro sostenible igual y son dos muelles que están construidos y que unían las minas del interior con los espacios portuarios para que el minero se lo llevara a Inglaterra entonces esa es una presencia internacional que lo que hace en pobreza Andalucía cabría hacerse una pregunta sobre la Bolescencia Nacional Andaluza que es cómo se forma bueno esta gente ¿dónde aparece? bueno esta gente aparece por un lado a través de la actividad comercial que es muy importante en este periodo todavía hay ciertas relaciones con el continente americano con las colonias en este periodo a partir de 1819 hasta los años 30 cuando se dependizan es decir una bolesía que es comercial y que se ha criado en el comercio y eso plasma se plasma además en los comportamientos políticos muy concretos por ejemplo en 1821 ya hay un diputado que es liberal curiosamente es decir que está por las políticas librecambistas que está contra el proteccionismo es decir que forma parte de esa burguesía urbana esa burguesía exportadora que es José Moreno Guerra que en 1821 ya plantea que Andalucía se constituya en república hay una junta que es la Junta Anduja de 1835 que establece unas relaciones cuando puede centrar con mentizaba de potencia a potencia y de hecho está todo así que le dice mentizaba desde Madrid y le dice disolvera porque ya ya hemos quitado el que había antes que era el conde de Toreno ya hemos quitado a este gran consagrado hasta ya he llegado yo que se volverá y ya esto esto está todo arreglado dicen de eso ni hablar nosotros nos quedamos aquí nuestro ejército se queda aquí y a ver lo que ustedes hacen dos meses después al final se disuelve pero durante cuatro o cinco meses Andalucía tiene un ejército propio que en los documentos se habla de ejército Andalucía hay una junta una junta es decir un gobierno instituido que es un prototestado que está afectado al gobierno de Madrid que es la junta la junta suprema central de Anduja y cuando se refieren al gobierno que a ellos les compete y al que establece la llena Andalucía es la junta suprema la junta luego también en los años 50 de este siglo aparece la unión andaluza que es una especie de partido de lobby de intereses de la burguesía andaluza fundado por Francisco María Tubino que estuvo también en la revolución cantoral que fue uno de los que inspiró el manifesto federal de Andaluces y que además tiene una revista que es Andalucía y que habla muy claramente de defender los intereses de Andalucía de cara al gobierno de Madrid está también la subvención de Loja que lo tenemos aquí hablado en 1861 la subvención de la parricada que ya he dicho el 4 de diciembre en 1868 en todas estas cosas se establece tienen todo un elemento común que hay un comportamiento diferencial de Andalucía con respecto al resto del Estado y que hay un comportamiento un pensamiento político propio de Andalucía con respecto al resto del Estado y además un pensamiento político que no es nacionalista muchas veces en el caso de Francisco María Tumino sí en el caso del diputado Moreno Guerra también pero que muchas veces no es propiamente no es una formulación nacional propia pero es una formulación soberanista es decir si hay un problema nosotros nos instituimos por el soberano y luego veremos si lo asociamos con Madrid o no pero nosotros nos instituimos por el soberano de forma que si contamos a partir de 1800 porque si nos vamos antes a la a la historia moderna pues ya tendríamos que hablar de otros casos ¿no? estas las moncillas los moriscos ya otro tema pero si hablamos en el siglo XIX los andaluces fueron antes que nacionalistas fueron soberanistas y fueron independentistas y luego fueron nacionalistas es curioso es curioso pero no tanto porque el nacionalismo se corresponde con un momento histórico de desarrollo del capitalismo y desarrollo de la conciencia en el personal y eso no se podía dar en mi caso siglo XIX todavía no hay todavía no hay una misma instrucción es decir la escuela todavía es algo que afecta solo las clases estudiantes las clases populares no van a la escuela no hay una misma formación no hay una serie de condiciones que establezcan que haya un nacionalismo en la primera mitad del siglo XIX luego se va apareciendo ya y ya vemos que cuando aparece la constitución andaluza de 1883 ya si hay un movimiento un movimiento nacionalista ahí en cierto en ese momento sí al principio del siglo XIX no al principio del siglo XIX hay independentistas hay sobranistas andaluces pero los nacionalistas todavía no existen como tal no hay un movimiento mínimamente vertebrado entonces como he dicho el motor de esta de la revolución cartonal y de manifestos federales son la pequeña burguesía y las clases populares que coinciden en los siguientes puntos coinciden por un lado lo del rechazo al protegerín coinciden además en la eliminación de los impuestos indirectos porque perjudica tanto al comercio es decir a ese sector de la burguesía que es portadora como a las clases populares coinciden en que las desamortizaciones no han arreglado no han cambiado la estructura de la propiedad suficientemente lo cual le venía bien al pueblo evidentemente porque le daba un poquito de aire pero también a la burguesía a la burguesía de divinícola y la burguesía urbana porque le quitaba también un poco de peso a la burguesía agraria a la difundista andaluza es que tenía tanto peso y condicionaba tanto la política de Liza España coinciden en la abolición de las quintas para el pueblo porque demandaban cinco o seis años a hacer la mini y suponían que igual no volvían y más en un momento en el que la guerra de Europa estaban a la orden del día y para ese sector de la burguesía porque la burguesía era difundista cuando a una familia le caía bien le decía bueno no te preocupes que tu chiquillo no vaya a la guerra no vaya a las quintas pero le vamos a pagar nosotros un impuesto que se llamaba no recuerdo bien un impuesto de forma que si pagaban mil dos mil pesetas pues tu hijo no iba a las quintas pero el mil dos mil pesetas en ese momento no las tenía nadie solo las tenía quien realmente manejaba entonces claro si tu hijo lo habían salvado de las quintas el burguete el pueblo el señorito del pueblo evidentemente con ese señor hasta la muerte y eso era una forma eso era una forma de establecer alianzas y de establecer redes clientelares que a la burguesía urbana no le interesaba porque le interesaba imponer le interesaba que sus criterios políticos estuvieran encima de la mesa haciendo alianzas haciendo alianzas con las clases populares y este mecanismo de las quintas lo impedía entonces evidentemente estaban también interesados en eliminar las quintas y luego hay un elemento también muy claro que es que la forma de luchar contra los impuestos injustos contra los impuestos indirectos que pagaban tanto la burguesía comercial como el pueblo de luchar contra las quintas de luchar había una herramienta que era muy sencilla que era que el poder se constituyera de abajo hacia arriba de forma que ¿qué van a decir Madrid? pues Madrid dirá lo que nosotros dejemos que digan pero el poder lo tenemos nosotros y entonces por eso hay esa formulación republicana federal que ya digo una federal en realidad confederal de construir poder popular bueno estamos rápidamente esos son los puntos esos son los puntos un poco más importantes como conclusión como conclusión quizás plantear lo primero lo que es evidente que este manifiesto el manifiesto de los federales de Andalucía es una afirmación una afirmación nacional de Andalucía ante la historia y ante los andaluces de ese momento y ante el resto de España es muy curioso porque el general el general Pavía que es el que manda para cargarse a los cantones andaluces y que además lo hace de una forma relativamente fácil el general Pavía dice creo que lo tengo por aquí dice algo así como a este aquí la anarquía y el cantonalismo en Andalucía tenían que decidir la suerte de España si aquel era vencedor todo el país es decir todo el estado español su país sería cantonal pero si era vencido el cantonalismo desaparecería y la faz de España cambiaría es decir ellos tienen muy claro que a la altura de 1873 los vecinos de Andalucía implican evidentemente lo que va a pasar en el resto y además tienen muy claro que los andaluces no están dispuestos a dejarse engañar que es el otro elemento es decir no solo que hay un peso político objetivo sino que las clases populares andaluzas y un sector de la pequeña burguesía lo ejercen no, no, no y declaramos como bien dice el manifiesto viva la soberanía administrativa y la economía de la ciudad de Andalucía y ya está y nosotros nos constituimos en un estado independiente y luego vamos a ver con cómo podemos hacer la federación es una federación superior si se puede y eso es muy consciente el poder político de la época de hecho no me les traigo no lo he apuntado pero Castelar luego dice justo un par de meses después en septiembre o octubre de 1873 cantonalismo era lo contrario decir cantonalismo era lo contrario de decir España y decir España es lo contrario de decir cantonalismo es decir ellos tienen muy claro que el cantonalismo por su carácter y por su localización geográfica que está en los territorios corporales que es país valenciano y Andalucía y el castor de Cartagena también en el festicio de Murcia va a dinocar totalmente la configuración de la ciudad por otro lado evidentemente este manifiesto influye en el nacionalismo andaluz que aparece justo después de hecho para la constitución de Antequera la de 1883 que redacta los republicanos federales es una constitución que va a ser clave en el andalucismo posterior porque es la constitución andaluza tal y como llamó la infante y es un texto constituyente contemporáneo el que tenemos que articula la nación andaluza es el último momento también en que la clase obrera andaluza carece de un programa político propio a partir de aquí como la burguesía exportadora esa burguesía urbana va perdiendo cada vez más fuerza y junto con eso hay otro proceso que es que llega la primera internacional pues a partir de ahí los trabajadores andaluces empiezan a apostar su propio programa y se empieza a denitar el republicanismo federal de los programas políticos de las clases populares primero el monarquismo y luego el socialismo marxista de forma que a la altura de por ejemplo el último testimonio que leí el del republicánismo federal en 1933 en el proceso autonómico la asamblea autonómica de 1933 en Córdoba y tal que ellos siguen planteando acertadamente la constitución antequera de 1883 como el estatuto de autonomía que debía de tener Andalucía pero evidentemente ya no tiene ningún peso político porque el nacionalismo andaluz ya ha desarrollado su propio programa de hecho dos líneas eso de que el nacionalismo andaluz era uno eso es un chiste eso históricamente no es cierto el nacionalismo andaluz era por un lado había un nacionalismo andaluz conservador el de José Gaspar Béz y había un nacionalismo andaluz revolucionario que era de la infante y además el conservador es muy conservador y está en contra de la reforma agraria digamos la prueba de la ludo si está en contra de la reforma agraria ya sabemos y el andaluzismo de la infante de los centros andaluces luego de la junta liberalista lo tiene súper claro primero reforma agraria cuestionamiento del estado existente cuestionamiento de la estructura de la propiedad a partir de ahí hablando es un punto también la revolución cantonal es un punto de expresión para la izquierda en esta campaña porque a partir de este momento bueno el PSOE se crea en 1878-79 y la UGT un 2 años después en 1881-82 pero ya tienen muy claro que los procesos son la idea estatal y que la dirección va y esa claridad de idea la van a tener de este momento hacia adelante tiene además como como correlación el manifiesto de la Federación de Andalucía tiene como correlación teórica lógica la constitución de Andalucía de 1883 10 años después y aquí hay sí que es verdad que hay una cierta difusión porque los federales tienen en los años 70 la arma de hecho hay una insurrección o intentos de insurrección una detrás de otra pero no tienen un programa político concreto pasa igual en la Junta de Andúja de 1835 hay un poder político andaluz pero carecemos de un programa político vertebrado un programa político nacional cuando llega 1883 tenemos una constitución andaluza que ya se establece un programa muy claro pero nos falta tener la arma y que ha pasado entre un momento y otro ha pasado Carabas de Castillo y la restauración propónica cuando Carabas de Castillo llega en 1835 bueno en el último periodo en los últimos meses de la primera república son que es una república conservadora que se dedica a perseguir a los intransigentes y por supuesto nos llega a Carabas de esto ni hablar de hecho Carabas es gran represión del movimiento obrero un tío que está contra el sufragio un tío que es responsable de lo que ocurrió en Montlluiz en Montlluiz hay una insurrección de Barcelona al final del 19 detiene a un montón de gente que actúa en la arquitecta Ferreri Guardia y siendo responsable de Carabas de Castillo de los interrogatorios que suceden en la cárcel de Montlluiz hay gente que sale sin lengua sin ojos en silla de ruedas y por eso le pegan dos tiros a Carabas de Castillo luego en un baldeario en San Sebastián curiosamente Carabas de Castillo tiene un momento que tiene hasta un instituto de secundaria y a su madre entonces este es el contexto y este es el momento en el que aparece el manifesto de la Alucía la cosa es un momento político complejo porque la primera república y el sesenio revolucionario la revolución del 68 es bastante cargado y ocurren bastantes cosas y es bastante confuso también pero es un es un periodo histórico muy interesante porque además es el periodo histórico en el que empezamos siendo ricos a principios del siglo XIX o teniendo cierta riqueza como país y a finales del siglo XIX pues la cosa es bastante es bastante diferente por ejemplo si echamos vistazos a esta gráfica sobre renta del cápita en pesetas corrientes vemos como la barrita azul en 1800 la barrita amarilla en 1900 como el pi en pesetas corrientes de Andalucía no deja no deja de bajar durante el siglo XIX mientras que junto con curiosamente con el de los Baleares por ejemplo mientras que el de Cataluña el de Madrid porque es la capital del reino la corte el gran el gran vampiro que nos chupa la sangre y el de País Vasco no deja de irse esta evolución es la muerte de una posible industrialización de Andalucía es la muerte de una Andalucía que ha jugado otro papel dentro de la división internacional del trabajo y el sometimiento a una división internacional muy concreta que es la de Andalucía como colonia como fuente para traer recursos capitales mano de obra etcétera que ya se venía que ya se venía gozando en siglos anteriores es decir evidentemente cuando perdemos cuando perdemos a Andalucía como poder político propio y soberano cuando pasamos a ser un territorio conquistado evidentemente a partir de ahí ya se genera una dinámica colonizadora que determinan que se enfocan en esto pero evidentemente el siglo XIX es una formación de los tres siglos anteriores una formación bastante triste que se venía que se venía lo que se venía sin que se venía sin como se venía para la que se venía